En los anteriores juegos colegiales desarrollados en el municipio de Andes, Indeportes y la Gobernación de Antioquia, seleccionó deportistas sobresalientes para formar la Selección Suroeste de Fútbol. Este año en escolares se lleva a Urrao nuevamente clasificado de Betulia Concordia Urrao, Urrao clasifica a Andes y en los escolares en Andes, la Gobernación de Antioquia con uno de sus funcionarios de Indeportes Antioquia hace una preselección de todos los niños que están en el torneo buscando conformar la Selección Suroeste para jugar en un torneo de regiones donde en el municipio de Urrao escogen el arquero y un delantero. Van a tener tres entrenamientos en varias partes del suroeste, Salgar, Amagá y otro y ya entrarían al torneo que posiblemente se hace en Medellín o en San Jerónimo. Urrao complacido y feliz de tener dos niños de estos en un torneo de estos sabiendo que es dirigido y llamado desde la Gobernación de Antioquia. Uno de los arqueros y delanteros de la Selección Suroeste son de Urrao, demostrando una vez más que los del Valle del Penderisco tienen gran potencial y llevan el deporte en las venas. Me siento muy contento y muy agradecido con Dios y con la Gobernación de Antioquia por convocarme siendo arquero de la Selección Suroeste y agradecido con todos con el apoyo que nos dan desde acá de Urrao y con la compañía que también me hace mi papá porque sin él creo que todavía estaría jugando en las canchas no siendo arquero. Yo estoy muy feliz porque me convocaron para una selección que es muy importante, que va a competir en todo lado y me estoy muy orgulloso porque tantos niños que había me dieron la oportunidad a mí y estoy muy feliz gracias a mi mamá que me apoyó en todo, a mi padrastro y estoy muy feliz por esta oportunidad tan grande. Estos pequeños tienen la responsabilidad de representar el deporte urraeño y regional. Con tan solo 12 años, les espera una gran trayectoria en el deporte.